Música A esta hora arranca este fútbol para todos ustedes a través de la señal de TC Televisión Buenas noches, buenas noches y muchísimas gracias por estar ahí del otro lado En el primer programa de este fútbol de esta era nueva Que nos está generando muchísimas satisfacciones ya con campeonato ecuatoriano de fútbol de por medio Ya con un bochorno pero con una muy buena fecha Una fecha que ha dado cosas muy bonitas, muy agradables, buenos rendimientos Mucho que comentar, abogado Roberto Bonafont de esta primera fecha Obviando lo que pasó con el Madrid Católica, que es lo que más le gustó Buenas noches, Abogado Muy buenas noches, la contención que por lo menos ante los equipos grandes y siempre candidatos al título Les aplicó, primero de octubre, contención, poca presión en campo adversario Un bloquecito, cuarto de cancha para manejarlo y los tres cuartos de cancha Regalándole la pelota y la iniciativa al adversario Igual con Manta, y eso le aguantó a Manta un tiempo Igual con el Cuenquita que apostaba solamente al contraataque descolgando tres jugadores Y los equipos favoritos de siempre apostando al toque de pelote Cuando no sale el toque combinativo hay que jugársela a pelota parada al estilo Cortés Dos lanzamientos libres, un gol para él, el otro para Riveros Y con eso desnivela y al final entra Matías Oyola Después del mismo Riveros, recuperación de pelota siempre en campo adversario Lo que se llama presión, recuperación post pérdida Cuando se apuesta a la contención, se termina arrugando y perdiendo los partidos Ahora me dirá, después de la pretemporada, vienen duros los muchachos Sí, comenzamos, primer acto, primera escena Y vamos a hablar también de algunos partidos más profundamente A Roberto le entiendo ahí que le llamó la atención un poco lo de octubre y lo de Manta Que no quedaron como los típicos equipos que recién subieron Del Cuenca Y Cuenca también A Cuenca le sorprendió, el Cuenca le perdió 4-1 No, no, me sorprendió la contención Una cosa es contención, otra cosa es presión Presión es en campo adversario La contención es ir a defenderse, defenderse y descolgar a Mancinelli, a Dorre Garay y a Lanis Lo analizamos profundamente en breve Esteban Dred, ¿qué tal el inicio del campeonato? No sé si lo has visto con nostalgia No sé si Esteban Dred seguirá aquí con nosotros mucho tiempo Pero yo sé que no hubiera sido tan fácil tal vez verlo así ¿Lo llamaron o no lo llamaron? No sabían, por todo caso, bueno Vamos a tratar de manejar un poco las emociones ¿Qué tal? ¿Cómo viste ese inicio del campeonato? Bueno, buenas noches a todo el país No, creo que es muy interesante Agregarle a lo que decía el abogado Un macarada donde lo presionó a Guayaquil City Muy arriba, por ahí quedó un poco expuesto Y Guayaquil City encontró los goles de contragolpe Me gustó mucho Delfín La verdad que era una incógnita Paul Porque otro esquema, otro club Tú ya puedes decir que ves una mano de Paul Vélez en este partido Sí, sí, muy ordenado Ganó en una cancha muy difícil Me gustó el carácter de Barcelona El carácter de dar un vuelta a un partido como lo dio Me faltó un poquito manta Me quedé con la sensación Porque había hecho un buen primer tiempo Y se queda Barcelona con 10, los últimos 10 minutos Ganando 3 a 2 Digo, bueno, se va a ir con pelotazo hacia arriba Va a ir a buscarlo Lo va a meter en el arco Y no lo pudo hacer Físicamente por ahí no Los últimos 15 le costó Después, 9 de octubre para mí es un partido correcto Sabíamos que Liga es difícil en su cancha Cómo juega, cómo traslada el balón Cómo ataca por los costados Después, chico, atención a este Joseph Pinoza Entró, metió una pelota de gol Tiene 9 partidos en primera La verdad que me sorprendió Tiene muchas condiciones Muy atentos a todo y cada uno de lo que está diciendo Cada uno de nuestros compañeros de este inicio de campeonato A Vito Muñoz Que fue lo que más le atrajo en este inicio de temporada 2021 Un campeonato más en su carrera A Vito Muñoz Gracias compañero Ganaron todos los gigantes Ganó Barcelona metiendo 3 goles Ganó Liga metiendo 4 Ganó Emelec metiendo 4 Pero no ganó un gigante No ganó un campeón de la Sudamericana Que fue a la humilde provincia del oro Y recibió 2 goles De Orense Que lo derrotó de manera contundente 2 a 0 De manera inobjetable Mostrando que la Liga Pro Lo designó a Rolando Silva El mejor arquero de la fecha Y al profesor Patricio Lara El técnico de la fecha Orgullosamente Orense Con humildad y con respeto Es verdad El independiente que había arrancado esta semana Muy feliz con su nuevo estadio No pudo arrancar como en un triunfo A ti Gaby ¿Qué fue lo que más te atrajo? Lo que más aplausos sacó de ti O satisfacciones En esta primera fecha del torneo ecuatoriano Un poco voy a resumir Es que a los grandes O los denominados grandes Los hicieron sufrir Los hicieron sufrir Y eso me gustó Porque ya de entrada Estamos viendo un campeonato muy parejo En esta primera fecha Lo hizo el Manta Lo hizo el 9 de Octubre Lo hizo Deportivo Cuenca Con cada uno de sus rivales E Independiente del Valle Que no pasó la prueba Me gustó mucho lo de Aucas Aucas tiene una ofensiva Muy bien armada 3 a 1 Venció con contundencia Y creo que tiene muy buenos elementos Herrera Fridricewski Figueroa Alatu Cordoñez También hay como para molestar Me parece que este Debería ser un equipo Que se lo aproveche bien Y que dé mucho de qué hablar este año Ufredo Borbón ¿Qué pasa con Penilla? ¿Qué pasa con Penilla? ¿Hay alguna novedad? Ya tomó una clase de güiro Ufredo Lapepa Borbón ¡Vamos, vamos mi gente! ¡No te duermas! Doña Mari ¡Despierta Jorgito! A esta hora son las 23 horas Estamos iniciando Porque aquí está La Única Y verdadera Cadena Nacional Y mundial Así llegó Fernandito Gaidor Que dame un espacio Que me quedo Que trabajo Dame chance Ahí Son yuntas pues con Pulga Vilanes Ya Entonces ahora llega Penilla Y posiblemente ha venido acá Y este Dame chance para entrenar No tiene espacio Seguramente se quedará En el City Cristian Penilla Así que Le cae bien Si hay plata en el City Hay plata para comprar a Gaidor Plata para traer jugadores Y tienen plata para traer a Penilla Esa plata en el City obedece Que a las ventas de Hoyos y Mastriani Pero claro Pues si le dejó al Guito Y lo que usted preguntaba En el inicio del programa Para todos los compañeros ¿Qué dejó el saldo? 27 goles Buena producción Y eso que nos sumamos Los tres del tapete En la mesa Y además Lamentable lo de Darío Imar Tendrá que ir al quirófano Este martes Tiene el ligamento lateral Tiene roto prácticamente Se va a someter a una artroscopía Y eso es lo lamentable Después Me parece una buena fecha ¿Cuántos goles era fecha, Fredo? ¿Mandé? ¿27? Pero le suman los tres de No, no Entonces para la estadística ¿Cómo es esto? Se le pone un asterisco Vamos a ponerle un asterisco Si yo quiero saber En el 2032 ¿Cuántos goles hicieron En la primera fecha del 2021? ¿Cuál es la cifra oficial? ¿27 o 30? 30 ¿27 o 30 con un asterisco? 27 Y con lo que dice el reglamento De otorgar los tres puntos Y con tres goles de diferencia Es que hay que hablar Como dice el reglamento Está bien, está bien Está bien Yo pregunto Me parece un dato interesante Esteban, ¿cómo te va? Buenas noches Hola Diego Compañeros Televidentes ¿Cómo están? Buenas noches Fue un inicio interesante Con momentos vibrantes Con momentos llamativos Como el del sábado En la noche en Manta Con alternativas en el marcador Atrapantes Muchos goles en Quito En el inicio Entre el día de Quito y el 9 de octubre Muchos goles en el Capo En fin Pero es la primera fecha De 30 Altan 29 Esto digo porque yo ya veo Un ambiente de emoción Un ambiente de alegría Pero hay que emocionarse Esteban Después de que dijiste Que era el peor inicio Esto no es como empieza Dijiste Como termina Era el peor inicio de la historia Dijiste con lo que pasó Esto es como termina Pero esta primera fecha Viendo la primera fecha Fue simpática o no Póngelo un calificativo positivo Hay emociones Emociones no más No no Positivo Positivo Hubiera sido Si es que se puede jugar todo Y no se puede jugar Por el régimen sancionador Que existe Y por la negligencia De los equipos Pero Lo que tuvimos Fue un inicio Llamativo Interesante Pero ojo Faltan 29 fechas Esto no es como empieza Es como termina Y ojalá esto termine muy bien Oiga Que sabe el Nacional Esteban No sabe si hay algún problemita Con el Nacional En la Serie B Se sabe algo o no Pregunto Bueno Bueno En el Nacional Lo último que se supo Es la renuncia De uno de los miembros De la comisión disciplinaria Que va a evaluar Lo que sucedió Con la directiva Me refiero a Fabián Altamirano Fabián Altamirano Finalmente No fue aceptada La renuncia Tanto por el comando Conjunto De las fuerzas armadas Que preside la asamblea Como por el resto De esta comisión Fabián Altamirano Seguirá en funciones Se viene ya El mes de marzo En el mes de marzo Ya tendremos los resultados De la comisión disciplinaria Y todo lo que tiene que decir Alrededor de lo que ha sucedido Con la directiva El club sigue sancionado Ha venido activando En partidos amistosos Con jugadores Que no podrán ser parte Del torneo Porque estos jugadores No tienen contrato vigente A partir de la fecha De la suspensión Hay que estar Muy atentos Hay jugadores de la cruz Me parece que es uno de ellos Y lo que va a suceder Con el Nacional Es que finalmente Presentará un equipo Que no va a estar Primero a la altura De su historia Y segundo Un equipo que no va a poder Competir en la Serie B Con posibilidades de ascenso Y eso es en la Serie B Señorías Voy a pedir la primera pausa Para venir a hablar De ciertos partidos específicos Después de esta introducción rápida Y esta primera impresión Que nos han dado Todos nuestros compañeros A mí me gustó Reitero Después del bochorno Con que arrancó De ahí creo que Se corrigió un poco Y disfruté De una buena primera fecha Del fútbol ecuatrano Pero también quiero decirle Que usted puede disfrutar De las mejores jugadas Con Pepsi De un litro Que ahora cuesta Tan solo 50 centavos La Pepsi de un litro 50 centavos Más que un golazo El golazo Pepsi Nueva litro Tan solo a 50 centavos Para que pueda ver Todos los partidos Y disfrutarlo Como usted quiere Al volver Empezamos a analizar Ciertos partidos Esos gigantes Como le dijo Vito Que fueron los que ganaron Por qué ganaron Y qué fue lo que se vio ya Más profundamente En esos partidos Bien Empezamos rápidamente Porque hay mucho de Calvary Y saben cómo estamos Con el tiempo Y la cantidad de gente Que nos ha visto El campeón Abogado Bonafone Barcelona perdía 2 a 0 Manta daba una impresión Interesante Y la gente empezaba A llenarse también De una buena impresión De la que había hecho 9 de octubre Como equipos recién ascendidos Pero los cambios Que hace Vito Es una lectura importante Que le da al partido Creo yo es clave Roberto ¿Qué fue lo importante? ¿O por qué Barcelona Supo ganar este partido? Porque tiene tolerancia Tolerancia a la frustración Un equipo grande Equipo No amontona talento Simplemente de buenos jugadores Equipo Es tolerancia a la frustración Se sobrepone a una mala salida Aymar le entrega La pelota de Manuel Y Emanuel se la tira Para Castillo Intercepción Por parte de Edesma Y un picador Como el Tim Angulo Se aprovecha que Aymar Cuando viene saliendo A marcar Tienes que tomar hombre No lo toma Cuando viene saliendo La línea defensiva Tiene que tomar Al nueve que quedó suelto Quedó suelto y gol Después viene La segunda conquista Como le decía El pique de Alaniz Porque eran Eran colibrí Atacantes colibrí Quedaban suelto ellos solos El resto hacían contención Todos contención Doble línea Cuatro contención Alaniz con el Tim Arriba Falta de Castillo Que no lo puede controlar Penal Dos a cero Ah no Segundo episodio El técnico Bustos interpreta bien el partido Lo fue la corteza Y no se puede llegar Con toques cortos Hay que de pelota quieta Poder empatar el partido Cortés directo Para mi complicidad Ahí en el portero Porque debe venir la pelota Es un cañonazo Si Que muchos discutirán Bueno Pero ahí está el gol de Cortés Después Otro lanzamiento libre De Cortés a pelota quieta También puedes matar al adversario Barcelona lo mató A pelota quieta Lanzamiento para Riveros Y Riveros también Gol Dos a dos Y Riveros también Está involucrado En el pase Que le da apreciado Para Uyola Tres a dos Sobre el final Que estuvo de bueno Barcelona Reacción Es un equipo Que tiene personalidad Que va marcando El territorio En el segundo episodio Con los cambios Que le dieron otro aire Que tuvo el Manta Buena contención En la primera parte Que es contención El bloque cortito Las líneas muy comprimidas No regalar espacios A la espalda Porque eso se cuidó muchísimo Marcarlo por relevo A Díaz Que era el generador De fútbol Y taparle las salidas Porque Barcelona Porque Barcelona se repetía Sobre el lado derecho Dos veces tocó la pelota Dentro del área Y remate espifiado Garcés Tuvo la oportunidad Los mediocampistas Que hacían de interiores Poquísimas Porque este cuadro Hacía Contención Líneas Muy chicas La distancia De una con la otra ¿Quién? Barcelona No, tiene que tener Mejor los cambios Y a quien quiso sacar Después bustos Que quienes abrieron Ahora Esteban Tú estabas en el cuenco Cuando te dio Hamilton Piedra Tú lo viste llegar Hamilton Piedra al cuenca Lo viste cuando empezó El gol que le hace De tiro libre Cortés Le pasas algo de factura La pelota que le pega O Yola Que le da un mal bote Hamilton Pudo haber hecho más Sí, sí Obvio Le pasa algo de factura Pero él A ver Tiene una explicación Él hace Más o menos Dos años Que no juega Regularmente Cinco partidos seguidos Analizándolo un poco Hablo mucho con él Y eso Le va a pesar un poco Tiene que volver A agarrar ritmo Tiene que volver A conocer la pelota A estar todo el tiempo El timing con la pelota A pesar de venir Una pretemporada Pero uno cuando no viene Jugando muchos años Siempre Siempre tiene Esos primeros partidos ¿No le das más mérito A Cortés el tiro Que al error? No, no, no En el tiro no Porque es un tiro libre Lejos Lejos También él pensó A lo mejor Que él iba a tirar El centro Se confió Y se tiró Se tiró más A la derecha Para ir a buscar Y bueno Cortés Le pegó el arco Agregando lo que Hice el abogado Creo que Barcelona Tuvo mucho carácter Un manta muy ordenado Estructuralmente Me gustó Me gustó mucho La reacción de Barcelona En el 2 a 0 Lo dije Antes de arrancar El campeonato Me parece que Barcelona Por lo que está proponiendo Va a sufrir un poco más En defensa Va a recibir un poco más De goles Porque es un equipo Que el técnico Lo ha tirado Unos 20 metros Hacia adelante A los delanteros Al mediocampo Ha hecho un equipo compacto A chica hacia adelante Y va a sufrir un poco atrás Después me gustó Creo que el partido Lo cambia el técnico Metió 5 cambios 4 cambios Creo que en 3-4 minutos Cambió todo Cambió la mitad de cancha Los 5 a la mitad de la cancha El funcionamiento La verdad que tiene un mérito El técnico Y quedó pendiente Me quedó pendiente Me dio un poquito De esa sensación Los últimos 10 minutos El manta Que podía Y no presionarlo Que podía llegar Porque tenía un jugador menos A lo mejor No sé si se habían dado cuenta Que por ahí a Aymar Sí Mandarle un abrazo a Aymar Que son lesiones feas Tristes Pero que vas a salir adelante Que son cosas que pasan Y creo que tenés todo Para seguir triunfando Ahora Gaby Imagínate este Barcelona O el partido De este domingo Con el Barcelona Plantilla 2020 Es decir Tenías tanto Ahora que elegiste tu banca Es otra circunstancia Por eso te rearmas Por eso te refuerzas Y se notó con este Barcelona Este fin de semana Que tenía mucho más De donde escoger Y que al escoger Te resuelvan Claro Creo que ese es el mayor Punto a rescatar Después de esta primera fecha En cuanto al equipo Barcelona Es eso Poder echar mano De una banca Que pareciera estar Mucho más completa Y pareciera dar Mejores resultados Que el once inicial Es decir Poder recomponerse En las decisiones Que haya tomado El entrenador Desde el arranque Y lo hace ya Y lo vimos incluso En los amistosos Miren entrando muy bien Cortés El loco Cortés Que si se aplica Puede hacer Una seguidilla buena Cortés No solo el gol De que La asistencia La asistencia Luego Ahora Me parece que eso Es lo más rescatable De este Barcelona Tiene con que Encarar estos partidos Definitivamente Adentro en el once Y en la banca Antes o el año pasado Y tú mirabas Hacia la banca Y no había Estaba muy complicado Pero si hay algo Que cuando Agregar lo que vos decís Que la verdad Que Cortés Le puede ayudar Mucho a Díaz Si también Y es que son Tienen como esa El cambio El intercambio Si ahora Lo que si Cuando hay partidos Que estás así En el 2 a 0 Abajo No tienes ese cambio Ese click Ese gol de pelota parada Y a veces hasta Cierto tema fortuito Como el que Hamilton Piedra Haya ido mal A veces es difícil Revertirlo O sea creo que Tampoco le atribuyo Todo a lo que Dice el abogado De la tolerancia A la frustración No se lo atribuyo Del todo Creo que Siempre aparecen Esos momentos Hay mérito en la calma Para hablarlo Vito usted estaba Destacando lo de Orense Con mucho orgullo En la primera fecha Pero que dice Esta reacción De Barcelona El equipo campeón De estar 2 a 0 abajo Y luego virar Y ganar 3 a 2 Y con uno menos En un pasaje Del partido Digo algo Que nadie ha dicho Todavía Digo que Barcelona Es familia Es familia Y se vio En los gestos De Bustos En los de Damián Díaz En la manera Como se solidarizaron Con Darío Aymar Es familia Y eso Vence cualquier Dificultad De tener 2 goles En contra Un jugador menos Un técnico expulsado Pero además Es estructura Hoy Se mira la banca Y se saca Toda una línea De medio campo Y pues se van Los que tenían que irse En este caso López Perlaza Martínez Y Piñatares Y entraron Cortés Y compañía Para cambiar Las cosas Entonces repito Cuando se es familia 22 corazones Unidos O 25 Y se es estructura Pueden Producirse Estos Vuelcos Amarcador Pese A tener hombres menos Y entrenador Fuera del campo La mejor estructura Del campeonato La tiene Barcelona Vito No recuerdo Diego No recuerdo El tiempo En que Barcelona Remontó Uno de los que me recuerdo Fue en el 98 En Quito Cuando le ganó A Nacional Después de ir perdiendo 2 a 0 Y allí pues en el 70 Cuando iba perdiendo 3 a 0 Y remontó Un 4 a 3 Pero de dos goles La última vez No recuerdo No debe haber sido Mucho tiempo Pero En todo caso Quiero rescatar Eso de Barcelona Pero usted está diciendo Vito Vito Usted está hablando De la estructura Usted está hablando Mucho de la estructura Y yo le preguntaba ¿Es la mejor estructura De cualquier plantel En el 2021 En el Ecuador? Se da con la de Liga Liga también tiene Una gran estructura Aparte Una estructura Dirigencial De lujo Liga Entonces Puedo Adelantar O ratificar Lo que dije A comienzo Porque uno tiene que ser Consecuente Liga y Barcelona Serían En teoría Los equipos Que nuevamente Pueden llegar a disputar La final Del 2021 En teoría Déjeme ir rápido Con Esteban Ávila Para el criterio También de cómo Lo vio el campeón Arrancando entrada Le tocó Si es que al inicio De la temporada Le decían ¿Con quién quieres debutar? Todos hubieran querido Elegir uno de los que recién ascendió Y tanto Y tanto Y Liga Como Barcelona Ese recién ascendido Les hizo partidos Muy agradables Y muy interesantes ¿Cómo viste al campeón O cómo viste al Manta En este inicio Esteban? Manta Pudo haber liquidado El partido En el primer tiempo El primer tiempo Fue favorable Para Manta Y tranquilamente Pudo haber terminado Un 3 3-0 4-0 Y la circunstancia Hubiera sido muy diferente A los equipos De la Serie B Les cuesta ¿Por qué? Porque la diferencia Que existe Entre la Serie B Es muy notoria Sin embargo La respuesta inicial De Manta Y el 9 de octubre Fue aceptable Lo de Manta Termina siendo Culpa del arquero En definitiva A Piedra Se le van Al menos Los dos goles Que pudo haberlos evitado En cuanto a la respuesta Ofensiva Es muy interesante Lo que pueden hacer Tanto Angulo Como Alaniz Está también Ledesma Ojo Ledesma Es un goleador importante Buen partido Ledesma Sí No sé si terminó Ledesma No sé si terminó Ledesma Siendo el goleador De la Serie B El año anterior Creo que sí Entonces Manta tiene que ofrecer En ofensiva Sobre todo Me parece que En cuanto a la contención En el medio sector La fortaleza Que puede ofrecer En la zona posterior Como que por ahí Tiene algunos aspectos Que mejorar Fabián Frías Me parece Que de repente Una formación Ofensiva Una formación Defensiva Perdón Con un bloque De dos centrales Con mayor capacidad De respuesta Con mayor presencia Incluso creo que Le podría favorecer Sin embargo Lo de Manta Fue un susto Bastante duro El que le hizo Pasar a Barcelona Ufrado El campeón Arrancó ganando Y haciendo sufrir Y yo creo que Si querías ponerle Un libreto Para arrancar Barcelona Lo ofrece bien En esta primera fecha Inició bien Barcelona Se encontró Con un equipo Que lo sorprendió Y yo creo que Aquí hay algo clave Para el técnico Fabián Busto Rapidito Concreto Creo que Todo el mundo Los dardos En contra De Bayron Castillo Es que Bayron Castillo No es lateral derecho ¿Qué? Entonces Él es un hombre Un hombre Que se va por su banda Con llegada Él tiene mejor proyección No sabe defender Y allí está el problema Tiene que jugar Pedro Pablo Perlaza Y tendrá que sacrificar Fabián Bustos A uno de esos Años O a Piñatare O a Gópez Es un volante ofrecido Por derecha Así es Bayron Castillo Y ahí está el error No sabe defender ¿Cuál fue la clave de Castillo? O sea que Bustos no se ha dado cuenta de esto Fabián Bustos no se ha dado cuenta de esto En un año Pero si él lo ubicó Sí ha jugado Ha jugado de extremo Ha jugado de extremo Ha jugado de extremo Ha jugado de lateral Con adelantar a Castillo ganó Como ustedes decían Miraba a la banca Nada Además se encontró Con un arquero Que para mí Tuvo culpa Creo que El man No perdonado Con un arquero Como San Esteban Dred Que no se lo perdía No, 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 no Creo yo Que el manta Y lo propio el 9 de octubre Pero es normal Es normal que Hamilton sufra esto Porque él es un gran arquero Y va a andar bien en el manta Y le va a ayudar mucho A mantener Yo le he puesto el cotizado piedra Solamente lo cotizaron Que hubo un empresario Que pagó tantos miles de dólares No, no, no Tiene faltado un poco de competencia O sea, no es un mal arquero Pero no es para que Y nadie le da mérito a Cortés Que dice el gol de tiro libre Todos se la tiran a piedra Cortés lo pegan bien Esa pelota Casualmente hablábamos interno La semana pasada Esteban ¿Te acuerdas? Hay que preguntarle a Cortés Si quiso tirar centro O pegarle Pero a ver Confiésame Esteban ¿Tú agarrabas esa pelota de Cortés? No, yo la sacaba de adentro también Ahí está Señores, tengo que hacer pausa Tengo que hablar de Liga de Quito 9 de octubre Que el día viernes De pronto cuando arrancó El segundo tiempo Dejó a todo el mundo frío Pero Liga lo que hizo fue Ya, ok Te pongo el pie en el acelerador Otra vez Para que veas Quien es Liga en casa Y mire cómo arrancó Y el microciclo ¿Qué me dicen de los convocados? Tenemos tiempo Para hablar de todo esto aquí Vamos a la pausa Y regresemos con eso Cuénteme algo Cuénteme algo Ahora Ahora Disfruta De esto es fútbol Con Pepsi De un litro Que ahora cuesta Solo 50 centavitos Más que un golazo El golazo Pepsi Disfruta 50 centavos El litro Diga, abogado Liga se asustó Y después puso orden O hay que darle mérito También a uno de octubre Diga, es un equipo Sincronizado Dinámica Y los mismos Toque de pelota ¿Cómo se da la primera conquista? Guerra Johan Atenti Aleje Alcibar Martínez Borja Muñoz El segundo Corner Cruz Que hizo un gran partido Cabezazo Es un hino Portero que afloja Nuevamente Muñoz Repentista Dos a cero Ahí le empatan el partido Daluz le gana la espalda A Perlaza Que no tuvo buen partido Ni él Ni Guerra Los dos se quedan Daluz Fajardo Después libre Luna Daluz Adentro Dos a dos Ahí viene La táctica De un gran entrenador Y esto es trabajado Y esto es trabajado Durante la semana Durante la semana Se gana y se pierden Los partidos a través del técnico Por los ensayos Piovi Larga El Choclo Quintero Cabezazo Hacia Martínez Borja De frente a la portería Gol Y el otro Espinosa Recién ingresado También tiene memorizados Los movimientos Utiliza esa herramienta Tan práctica del fútbol Que es el pase Hacia adelante Para que entre Johan Julio 4-2 Y el partido seguía Era 5-2 6-2 Seguía y seguía Y seguía Porque este cuadro No pierde la memoria El fútbol tiene Algunos pozos depresivos En que el cuadro cae Porque no siempre Se puede sostener la pelota Y ojo Lo que le digo Cuando un equipo Presiona en campo adversario Siempre deja la espalda Descubierta Y hay que marcar en posesión Y el equipo No marcó en posesión Por eso el 9 de octubre Se le fue encima Y lo contraatacó Con dos jugadores Siempre dejan Dos, tres jugadores ¿Por qué se relajó Un poco Liga O por qué? No, no Porque es el riesgo Usted cuando ataca Mete el bloque En campo oponente Significa que queda La espalda de los centrales ¿A cuánto? A 50 metros de su arco Es riesgo En el fútbol El fútbol es un juego de riesgo Y tiene que asumir Liga es un equipo grande Y asume esos riesgos Por eso es que soporta goles Si no todos los partidos Terminan 4-0 6-0 10-0 Me cambio de partido Así brevemente Pero luego voy intercalando A Emelec Rifle A tu ex equipo Ganó 4-1 Pero por ahí me estabas diciendo Que esperabas más de ellos Me gustó Me gustó mucho La rebeldía que tuvo Ante encontrarse 1-1 Un gol de pelota parada Que le hace el Cuenca Creo que Un buen cabezazo de todo Sí, muy buen cabezazo Desde lejos Creo que A mi entender Reaccionó en el momento justo De Melec Hace el gol El segundo gol Antes de terminar El primer tiempo Creo que encontró El equipo Me parece que En los últimos 10-15 minutos Cometieron muchos errores Que por ahí Hay que ¿Qué tipo de errores? Tomar la calma De que por el momento Cuando toca salir una mal A lo mejor En la segunda Hay que sacarla larga No hay que seguir insistiendo Por más que el resultado Creo que el Cuenca Se aprovecha Esos dos o tres errores Se pone ahí Pero el funcionamiento Del equipo Estuvo muy bien Interpretó muy bien Los cambios Hizo un gol zapata Donde le permite Agarrar un poco más De confianza Y bueno Creo que el Cuenca Era de esperar Un equipo muy estructurado Muy ordenado Saliendo de contragolpe Si podía ¿No crees que este Cuenca Está como diseñado Para otro tipo De circunstancias? No Duró ahora tiene que Y va a tener Va a tener que Demostrar un poquito más Va a tener que Salir un poquito más Porque tiene jugadores De buen pie Tiene jugador Mancinelli Chicaiza Dorregaray Pivotea muy bien Creo que Me parece que Que Mele hizo Un gran partido Pero hay que Corregir esas cosas Que bueno Que por ahí El Cuenca lo perdonó Pero otro equipo A lo mejor No te perdona Entonces Hay que afinar Esas cosas Pero tiene Una estructura En control del equipo Los cambios le sirvieron Creo que Bueno Romario A ver Esteban De verdad El segundo tiempo Hubo un momento Que el Cuenca No podía ni oler La pelota Porque el Fuenca Dice que el Cuenca Lo perdonó No Los últimos 10 Los últimos 10 15 minutos Cuando Mele cometió Un par de errores En defensa Pase de Apita Del portero Creo que hubo Un par de errores Ahí un par de salidas Pero me parece que Fueron los últimos 10 Por ahí El equipo se relaja un poco Porque vos vas ganando 4 a 1 Y bueno Ya el partido Ya termina Lo ponen compromiso Yo siempre me tiro A las rieles del tren No El último pase De Ortiz Hacia El delantero Del Cuenca Usted sabe bien Que puede haber sido gol Si pero hubo 2 3 también De los centrales Y el medio centro Que quisieron girar ahí Y perdieron ahí Primer tiempo Es un poco Yo Emelec No tuve la oportunidad De verlo Pero estaba transmitiendo El femenino La selección femenina Un amistoso El del liga Es un Igual de lo que veo Y encuentro más allá De temas plantillas Por un lado Liga que sí Un partido que definitivamente Ya es un equipo Esquematizado Un núcleo bien formado Un equipo esquematizado Que sale bien Que arranca desde el medio Que es potente por las bandas Que incluso filtra pases Por el medio Es decir Yo creo que ya el liga Está muy aceitado A diferencia de que ocurre En Emelec No vi el partido Pero veo su alineación Sale con el único cambio A diferencia de 2020 Ángel Gracia Y después de eso Los mismos intérpretes A los que se les quiere buscar Es levantarle el nivel A todo el equipo Pero si te pones a analizar Liga El mismo equipo Luciendo bien Emelec Solo Gracia Distinto Pero mejor de lo último Que te ofreció en el 2020 Sí, mejor que 2020 Pero digamos Liga tiene más opciones De que además Con las incorporaciones Que no son muchas Pero es un equipo Que ya está aceitado Es como ya confías En eso que se está haciendo Está muy bien Lo que hace Pablo Repeto Y de hecho Pecó un poco En ser ambicioso Porque con el 2 a 0 Quisieron seguir adelantando líneas Y por eso después caen los empates Pero en cambio Emelec Todavía te queda esa duda de Ok Vas con el mismo esquema Y lo único que te queda ahora Es levantar Ganó 4-1 ¿Te queda alguna duda de Emelec? No, ya en esto No, o sea A ver Yo creo que todavía habrá que ver Lo que pasa en este año Lo que estoy diciendo Es que está levantando El nivel de cada uno Porque no hay mucha variante En este esquema Que el año pasado Dio muy malos resultados Sobre todo en la primera parte Es decir Le ha levantado Ha logrado Rescalvo Quizás levantarle el nivel A cada uno individualmente Una prueba Lo que dice Gaby Es que le gustó El equipo que va a enfrentar Emelec El próximo partido Va a ser un gran partido Esa es una buena prueba Uno de los buenos partidos Esteban Ávila Dos equipos que hicieron 4 goles Tanto Liga como Emelec Que destacamos De estos partidos De estos equipos O de sus rivales Como tú quieras El 9 de octubre Sorprendió El 9 de octubre Tiene algo para apuntar Y decir bien O a la hora de la hora El Liga puso el pie En el acelerador Y lo puso en su lugar Bueno 9 de octubre Cuando quiso responder Cuando quiso poner A la altura del partido Lo consiguió Lo de Daluz Y el panameño Fajardo Es algo para verlo Es algo para esperarlo Me parece que puede haber ahí Un buen entendimiento ofensivo Le puede estar reportando Beneficios al 9 de octubre Estos dos jugadores Daluz sobre todo Me parece que tuvo Una entrada muy importante Lo de Liga Deportiva Universitaria Liga Deportiva Universitaria Tiene un once titular Que ya lo sabemos Son los mismos jugadores Del año pasado El aporte Sobre todo de Muñoz Muñoz es un jugador Que va ganando confianza Que año que va a tener Repeto tiene eso Repeto tiene eso Potencia jugadores Lo hizo en Independiente Lo está haciendo ahora Con Muñoz El Muñoz de hoy No es el mismo Muñoz Que empezó En Liga Deportiva Universitaria Y no es el mismo Muñoz Del Nacional Es el mejor Muñoz Entonces con la aparición Con la aparición Con la aparición De Muñoz Liga Deportiva Universitaria Tiene en cuanto al espectro Al abanico de opciones La posibilidad también De incluirlo a Caprov A la espera que se recupere Y amarilla Vamos a ver que pasa Con la lesión de Zunino Lo de amarilla Es una alternativa significativa Para Martínez Borja Que Martínez Borja También tuvo un gran partido El día viernes Fue uno de los mejores elementos De Liga Entonces lo que Liga Tiene para ofrecer Más allá de la estructura Me parece que lo pone En un lugar de privilegio En el torneo Es un equipo De los que está llamado A protagonizar Y lo está haciendo De nueve te digo Lo mencioné ya Lo de Daluz Y lo de Fajardo Y también La buena respuesta Que tuvo jugando en Quito Fue un equipo Que terminó el partido Poniendo de la suya Tiene buen fondo físico Nueve de octubre Déjeme aprovechar rápido el tiempo Porque me falta Vito Y me falta Ufredo Vito Dígame por favor usted Y destaque lo de Melec La gente pide Que quiere que dé usted Su visión de lo que hizo Melec En este 4-1 Ya le digo Pero antes No quisiera que se me escape Comentar que ojalá Se le dé la oportunidad De abrir a Cortés Y ojalá Se le dé el chance A Cortés También de cobrar tiros libres Porque resulta Que yo le contabilicé A Barcelona Díaz no quería soltar La pelota Y Díaz no lo quería soltar Ocho tiros libres Y no marcó ninguno En el noveno Que le dieron chance A Cortés La embocó Entonces por favor Estar muy atentos A este sistema Porque no un mismo Cobrador Tiene que ser No O sea En tiros libres Pásame la bola En penales No, no, no Cobra Alemán Cobra Alemán Yo no No No, no, no Así no son las cosas Chequeo todo Yo miro todo Analizo todo Pero respecto a lo de Melec Un equipo saludable Un equipo que aprovechó Las deficiencias Que mostró defensivamente El Deportivo Cuenca Para embocarla Ahora Creo yo que Melec En este primer partido Que marca cuatro Pero también no nos olvidemos Que es en condición de local Esperemos Verlo de visitante Para formarnos Ya Realmente Un panorama Auténtico Del club Espor Melec A Barcelona Le tocó jugar De visitante Arrancar perdiendo Mostrar el poder De recuperación Melec Te quiero ver Con el Manta Te quiero ver Con Liga en Quito Te quiero ver Con el propio Independiente Del Valle Con el Aucas No más Con 6 de mi punto de vista Ufredo Un versus ¿Quién jugó mejor? ¿Con quién se quedó Ufredo? ¿Con el juego que exhibió Melec? ¿O el que exhibió Liga En esta primera fecha? Vi los tres partidos Me tocó transmitir por radio Inclusive Narrando los partidos Pero me quedo con el de Liga Me gustó el de Liga de Quito Que un buen accionar 9 de octubre Tiene un equipo joven Esa es la respuesta 24, 25 años 22 años Me quedo con el de Liga Lo destacaba El rifle Del chico Josep Pinoza Es guayaquileño En Durango Duraneño Él es ahí Mira Toda su carrera juvenil De los 15 años Llegó a Liga de Quito Poco a poco Proceso Me quedo con el de Liga El buen accionar De Martínez Borja Influyente El medio campo No sé Lo de Zunino A la lesión Pero creo que El problema está atrás Lo mismo que Barcelona Tienen problema atrás No sé si es por el tema Del medio campo Pero Liga Tiene el mismo problema Dos goles Te hicieron Y estuvo a punto El Super 9 De hacer otro gol más ¿El gol de la fecha El de Barceló O el de Johan Julio? El de Barceló Me quedo con el de Barceló Una linda definición Y creo que demuestra Que es un crack Lo que pasa es que Hay que darle más tiempo A Barceló Está presionado De que tiene que ser El Salvador De que tiene que ser El Lupo De que tiene que ser El Miller Bolaño Que tiene que ser El Angelito Mena Tranquilo Hay que darle más confianza Pero yo creo Que mejor rendimiento Tendría Barceló Cuando tenga un acompañante Con cabeza Porque ya no hay más La expulsión de cabezas El árbitro Vio el manotazo de él Y no que todo Le dio primero Pero ¿Qué vamos a hacer? No es una roja Amarilla para los dos Pero el hecho Que saquen la roja Tampoco es para decir No Porque el árbitro Ve que le da cerquita Y tiene que sacar la roja Lo que pasa Es que no vio la anterior Lo que pasa Que la regla es clara Intentar o dar Olvídate Entonces es la interpretación Del árbitro No vio la primera Exacto Todo salió ganando ahí Exacto Melec llevó el partido A través del balón Una cosa fundamental Que Melec llevó el partido A través del balón Otra cosa fundamental En el partido Es que el segundo episodio El gol lo mató al Cuanquita Ese pase Extraordinario Que la inicia De Arroyo Gracia 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 la inicia Y Barceló De taco La pone en el palo Del portero Eso lo dejó Fuera de combate Fue un golpe Que sin reacción Se queda el adversario ¿Por qué? Porque la primera conquista Es un error de Quiñones Lanzamiento de Romario Error de Quiñones Aprovecha Ceballos Que es un virtuoso Técnicamente Y Joao Donde a él le gusta No le gusta en la banda Joao Y otro gol de Cuanquita El lanzamiento Ese es Porque el último Es de amarilla El último es de amarilla El que usted dice Ese es de tobo Pero todo también Hizo un golazo Fantástico El lanzamiento de Gracia Que estuvo fantástico Un violinazo Para Leguizamón Que entre De cabezazo Que no fue el gol Tan lindo como el té de tobo Pero cree un desequilibrio Después del tres Que le decía Creaciones de Dixon Ojo De Dixon El segundo tiempo Dixon levantó al cuadro Sobre la izquierda Porque sobre la derecha Melex se repetía Sobre la izquierda No había juego Y la presencia de Dixon Poniendo dos pelotas Que terminan en gol Es notable Voy a la pausa señores Ya volvemos Para contarles rápidamente Que tienen que hacer Para llevarse las camisetas De Barcelona y Liga Ya lo sabe Pero se lo voy a recordar Cuando regresemos Le tengo un mensaje Mi querido Diego Esas son las fotos Que usted envía Con el hashtag Esto es Fútbol TC Y citando la cuenta De TC Televisión En un estadio En algo que tenga que ver Con Liga de Quito Con Barcelona Ahí está participando Ya Giovanni Bone Ahí puso Este es Fútbol TC Televisión Suficiente en el estadio Basta Acá también está ¿Qué dice ahí? Mau, Nauti Mau, Maui También Todos ellos están ya Participando por las camisetas De Liga y de Barcelona Que son las que tenemos Ya llegan de los otros equipos Pero ya saben Hashtag Esto es Fútbol TC Y citen la cuenta TC Televisión Puto Com Le enviaron saludos Diego ¿Quién? El doctor Roberto Gilbert Febrejero Un abrazo al doctor Gilbert No se pierde Ni un solo programa Muchas gracias doctor El sábado Estuve en el club de tiro Y aviación Por los 82 años De la policía ¿Y disparó o no? Claro, estuve disparando Muy bien Un saludito rápido Porque lo había prometido Hoy lunes Un saludo para Fabián Cárdenas Fabián Cárdenas Fue mi profesor de fútbol En el colegio Muy bien Y nos ve siempre Está pendiente Señores, hay microciclo ¿Saben qué más le gustó? Que no diga qué Rapidito Dice ¿Dónde está Vito? Me dice el doctor Gilbert Pregunte ¿Dónde está Diego? Salúdenme al doctor Yo le envío un abrazo Esteban Ávila Se empieza a trabajar En este microciclo Son tres días rápidos No es la nómina Que va a jugar Los partidos de selección Igual esto genera Todo tipo de comentarios Que por qué está el de acá Que por qué no está el de acá Que por qué apareció Damian Díaz Oye Damian Díaz Para mí obedece mucho Antibarcelonismo No con eso Dejando a un lado Quien crea que futbolísticamente Tiene razones o argumentos Para no estar Y lo otro Cuando todos dicen Bueno y hasta cuándo Bayron Castillo Y la FEF dice A ver Tenemos alguna irregularidad O sospecha En sus papeles Pero por qué Si puede jugar Campeonato ecuatoriano Y por qué no puede ir Con la selección Y lo de Damian Díaz Esos dos puntos Rápido Esteban Porque tenemos que volar A ver Damian Díaz Es un jugador Que no tiene nada Que entregarle A la selección ecuatoriana La selección ecuatoriana Tiene una estructura Que la está buscando El técnico Alfaro Y la está consiguiendo Su presencia No le suma nada A la selección nacional La convocatoria de Díaz Es una demostración En mi concepto Bastante lamentable De cómo La selección Puede servir Como condecoración Y eso no me parece Que sea lo adecuado Sobre lo de Castillo Bayron Castillo Es un jugador Que tiene una habilitación Del Poder Judicial Para que sus documentos Sean considerados Por la Federación Ecuatoriana de Fútbol Y pueda actuar Como ecuatoriano El momento En el que Bayron Castillo Con la nacionalidad ecuatoriana Que está acreditada Por esta decisión Del Poder Judicial Se inscriba En un torneo internacional Organizado por FIFA Me refiero a un torneo De selecciones Y actúe como ecuatoriano Ese jugador Va a ser observado Por cualquiera De las otras federaciones De Sudamérica Y el resultado Puede ser Su ineligibilidad Y por ende El retiro de puntos O la sanción Para Ecuador Es un jugador Que tiene inconvenientes Que al parecer No son subsanales Se quiere evitar eso Se quiere evitar eso Se quiere evitar Pero lo que conozco Y lo que hace la federación Es curarse en sano Y me parece que es lo adecuado Exacto Yo lo que conozco Que está solucionado Visto Muñoz ¿Qué opina De la convocatoria De Amián Díaz Usted? Yo coincido Total Y absolutamente Con el colega Esteban Coincido Si se lo quiere premiar Bueno Aplausos Pero ya No jodamos La paciencia Ya Ya los asesor A los A los diistas Ya Ya mismo van a seguir Jodiendo con los toñistas Entonces para darle El gusto A las dos hinchadas Marantes del país Convoca a Toño Convoca a Damián Por favor Ya Seamos más serios Ya tiene una estructura Confirmada De Valencia Por favor Alguna oposición A eso Alguna oposición A eso Alguna oposición Yo voy directo Yo voy Yo creo que Díaz Puede darle ¿Quién es el mejor Lanzador de fútbol ecuatoriano? De acá Usted sabe que de rato No pueden venir los de allá ¿Con qué jugamos? O sea Puede ser una boya de salvación Díaz en cualquier momento Y eso de las nacionalidades Yo creo que no importa Donde se nace Sino donde se lucha Hablo por Díaz No importa No importa qué camiseta Con qué camiseta juega Sino por quién va a luchar Gabi Si va a jugar 10-15 minutos En la selección Y es necesario Póngalo Gustavo Alfaro No convocó a Díaz En las últimas convocatorias Por no asegurarse O no estar seguros De que Todo el tema Del tiempo de permanencia Y los papeles Así que él ya lo tenía En el radar Para mí Damián Díaz Es el pro señores Así sea voto popular Es el pro No Damián Díaz es un jugador Que sí puede dar Todavía muchísimo Porque aparece en momentos Cruciales En momentos claves Y ha terminado Definiendo partidos Algo le verá el entrenador Como el penal en Casablanca Por ejemplo Bueno pero ese Quédate con uno Te hay que nombrar Un montón de otros Entonces Yo creo que puede Puede aportarle A los chicos Puede aportarle A los chicos Que están en la selección Que son muy pibes Que llevan poca trayectoria En la selección Me imagino Una situación Mientras estaban debatiendo Va ganando Ecuador 1 a 0 Y necesita cuidar el partido Los últimos 10-15 minutos Y necesita un jugador De experiencia Que te enfríe el partido La posesión Agarrá la pelota Tú sí lo pides Yo le doy Le doy la oportunidad Para que pueda En este microciclo Esto no demanda nada También me hubiera gustado Que esté Padilla un poco Para En base a los arqueros Que también Los que han llamado Romario Caició Te llama la atención Romario Caició Creo que está convocado Desde el año pasado Siempre lo pedía Para la selección Pepa Dufredo Antes de irnos Atención Espero que sea buena Gaby la evalúa Del 1 al 10 Dispare que tiene 40 segundos Vea Damián Díaz Va a ser convocado Ya fue convocado Fidel Mar Por eso Pero no Esto es la definitiva Amar La definitiva La definitiva Esta es la pepa La definitiva Buena Damián Díaz Si será convocado Y como dijo El señor Muñoz Para congraciarse Y para complacer A todos También estará Antonio Valencia En la convocatoria Contra Chile Y Venezuela He dicho Apúntalo Apúntalo Ponte bravo Grábelo No te duerme ¿Qué tal de esas pepas? La verdad que A ver Yo voy a confiar Voy a confiar No me queda otra Y ahí si le pongo Que hoy Ya arrancó ganando Toda la semana En las pepas Gran inicio de semana No sorprendería Gran inicio Mañana Copa Libertadores La Católica por Ecuador Juega Copa Libertadores A ustedes gracias Y buenas noches Camarón 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 Camarón